bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a darte los detalles de una triste noticia donde el día de hoy el hermano de alcance pues eh perdió la vida en un accidente de tránsito en puerto rico aquí te traigo yo la reacción de alcance y todo lo que aconteció con este lamentable caso señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben que alcance es un tipo de buen corazón tigre solidario y lo más que tiene es un tigre real un tigre real yo personal lo conozco personalmente puedo decir de que alcance es muy diferente a muchos de los tigres entonces también él es muy apegado a su familia y si no tengo el conocimiento el hermano de él siempre estaba con él pero eh en la madrugada de este domingo pasado pues el hermano falleció la vida se perdió la vida perdón me dice aquel artículo dice el artículo el joven Justin Santos o Justin Santos conductor de un can a que según la policía es hermano del rapero alcance murió trágicamente en la madrugada de este domingo durante un accidente de tránsito en Puerto Rico según las autoridades el hecho ocurrió cuando una mujer presuntamente ebria que conducía una guagua Hyundai Tunson invadió el carril por el que transitaba en el puente Teodoro Moscoso y lo chocó de frente guau qué pena señor miren ahí imágenes miren donde están eh la flechita del mouse miren imágenes de cómo quedaron los vehículos eh aquí tenemos también más detalles déjame ponerlo acá déjame ponerlo acá miren escuchen lo que dice este artículo referente a eso un accidente fatal donde se reportó un accidente fatal con personas expulsadas una persona muerta en escena y dos personas fueron transportadas hacia hospitales del área en un accidente donde hay cuatro vehículos envueltos uno de ellos un canal que está volcado como pueden ver un una guagua mitsubishi como está en 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 la valla en la valla según la información que tenemos ya hay personas familiares de la persona fallecida en el lugar pueden ver los vehículos las condiciones en que quedaron el canal volcado guau se vieron en la condición que quedó ese vehículo o sea aparte del lamentable fallecimiento del hermano de arcángel hay dos personas más heridas y todo por el lamentable derecho eh según lo que acabo de leer de una conductora ebria tomó el carril que no le correspondía eh chocó de frente con el hermano de arcángel y esto le cegó la vida guau que pena señores las imprudencia de la gente cuando toma alcohol de que tienen que aprender de que cuando se está conduciendo se toma el volante no se puede consumir bebidas alcohólicas miren la reacción del cángel cuando se enteró al cángel público lo siguiente que dice yo no soy nada ni nadie para exigirte y muchos menos reclamarte nada padre se me enseñó que a tu voluntad pase lo que pase debe ser respetado y aceptada y aunque duele a un nivel inexplicable si así es tu voluntad te repito que la acepto papá Dios ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder para poder guiarnos es lo único que te pido fuerza y entendimiento es lo que necesito mejor dicho ya que tú mi Dios me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré me diste una verdadera lesión en esta vuelta la más que me ha dolido para serte sincero para pegar abajo y fuerte pega abajo y fuerte dice al cángel dice y no tengo de otra que aprender por eso solo te pido que me muestres el camino lo demás déjamelo a mí dame la fuerza para poder guiar esta familia por el camino correcto y eso solo lo hago contigo en esta vuelta porque las fuerzas que sentía mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también guau guau qué pena me dio me chocó eso de al cángel porque saben de que al cángel él tiene él tiene unos problemas que puede ser recluido en una sala quirúrgica o sea me parece que tiene problemas cardíacos problemas con su corazón y vemos aquí que él se siente muy dolido por eso que pasó con su hermano pero también aquí al cángel nos da una lesión señores de que aunque uno en tenga un momento de la vida sufriendo con dolor fuerte la perdida de alguien muy querido no podemos llegar al entendimiento hay que aceptar la voluntad de dios porque muchas veces nosotros no entendemos en el momento porque pasan las cosas pero dios a través del tiempo nos hace entender el por qué suceden las cosas acá en la parte de que como él dice que tiene su alma y corazón enfermo él deja todo en mano de dios que lo lo más hermoso que puede hacer un ser humano en esta vida es ponerse en mano de dios fuerza para el cángel fuerza para sus familias y paz para el alma del hermano y a ti que me tira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 63